Atlético Nacional empató 0x0 con Alianza Petrolera en el marco de la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares de esta Liga Betplay en Barranca Bermeja en el Estadio Daniel Villa Zapata y en este vídeo vamos a analizar todo lo que ocurrió en ese partido yo sé que el partido ya se jugó hace un par de días, no había podido todavía sacar el análisis pero igual me parece que fue un partido muy emocionante, muy cambiante desde varios puntos de vista y vale la pena 100% que hagamos el análisis, que lo publiquemos y que le dediquemos un par de minutos tanto al equipo de Pablo Autori como al equipo de Hubert Boller además también porque lo que se viene el próximo fin de semana en este Grupo A va a ser para alquilar Balcón tiene opciones nacional, tiene opciones a Alianza y también el Pasto que si se le dan una combinación de resultados podría acabar avanzando también a la final del fútbol colombiano así que muchachos empecemos con todo el análisis pero antes les hago una recomendación de siempre y es que si vos sos hincha de Atlético Nacional y no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito ya mismo a que te suscribas, no lo penses dos veces hace clic en el botón que está allí abajo y listo haciendo eso me vas a estar ayudando un montón y además te cuento que yo cubro y analizo todos los partidos del Verde de la Montaña tanto en Liga Betley como en Copa Libertadores así que usualmente publico un montón de contenido del equipo de tus amores si no me has seguido en Facebook porfa también seguime en Facebook eso me ayuda bastante y por último dale like dale me gusta a este video gracias a toda la hinchada verdolaga por el apoyo y sin más preámbulos hablemos de este partido fue un partido loco, ¿no? cambiante medio raro en cierto punto lo digo porque depende de donde lo mires vas a obtener una perspectiva diferente y una conclusión distinta si lees el partido si lo analizas por lo que ocurrió en el primer tiempo podrías decir que Nacional en medio de todo la sacó barata porque Chipichipi tuvo tres perdón, tuvo dos atajadas fundamentales una fue a un disparo de Luis Miguel Angulo otra fue a un disparo abajo que uy, yo no sé cómo Chipichipi atajó eso fue una gran atajada que se la hizo a Castillo y aparte de todo pegó un tiro en el horizontal que fue un disparo de lejos de Edwin Torres, ¿no? o sea que Nacional en medio de todo en el primer tiempo se salvó Nacional comenzó ese primer tiempo con relativa solidez defensiva plantando el 4-4-2 a veces en bloques medio bajos otras veces en bloques bajos directamente y ahí estaba funcionando el tema defensivo pero eventualmente en el primer tiempo comenzó a adelantar un poco ese bloque ese 4-4-2 concedió espacios atrás y esto es lo que más le gusta a Alianza Petrolera a Alianza le gusta no que el equipo rival se encierre tanto sino que salga un poquito para luego poder apelar a ese juego directo que le encanta al equipo de Uber Boder y romper por carriles externos por la derecha con Edwin Torres encarando mano a mano a Vanguero que Edwin Torres lo complicó varias veces a Vanguero y por la izquierda con Luis Miguel Angulo encarándolo a Ediero Campo esa fue la fórmula y repito cuando Nacional adelantó un poquito el bloque en el primer tiempo ahí Alianza comenzó a cobrar por ventanilla comenzó a facturar de alguna manera y tuvo llegadas y Nacional por su lado recuperó se acercó un par de veces pero más que todo con remates de media distancia en el primer tiempo hubo uno de Dorland Pavón que fue el único que fue al arco que lo atajó Chunga y de resto otro remate de Dorland que pasó por un lado otro de Ediero Campo que también pasó por un lado y otro de Nelson Palacio que también se fue desviado así que Nacional ofensivamente en el primer tiempo no ofreció mucho y se acabó salvando de alguna manera gracias también a Chipichipi Castillo ahora eso en el primer tiempo si vamos a la segunda mitad del partido ahí la lectura cambia ahí el partido irónicamente fue más parejo y digo irónicamente porque Nacional se quedó con 10 al inicio del segundo tiempo por la expulsión bien ejecutada bien sancionada de Ediero Campo Nacional con 10 para mí jugó mejor que con 11 no se explica eso pero se dio de esa manera desde mi perspectiva y es más en el segundo tiempo incluso por como acabó todo no estaría mal decir que Nacional hasta lo pudo ganar yo creo que la hinchada de Verdolaga incluso se lamenta de no haberlo ganado a lo último porque en los últimos 10 minutos Nacional adelantó el bloque y tuvo dos llegadas muy importantes una con Dorland Pavón que se la dejó de osa y Dorland no sé qué quiso hacer como que se le fuera pelota larga sacó al arquero se enredó un poquito no pudo definir cuando ya pateó no tenía ángulo y la otra que fue la más increíble que fue la de Sebastián Gómez que fue una jugada asociada que Vanguero acabó por la izquierda desbordando mandó el pase de la muerte muy bien mandado y Gómez llegó de frente solo era casi que un penal en movimiento y lo mandó por arriba entonces el partido cambió mucho primer tiempo Nacional se salvó y la sacó barata segundo tiempo el que me dio la sacó barata fue Alenza Petrolera y Nacional jugó mejor y se vio más sólido en la segunda mitad a pesar de que tenía un hombre menos en cancha así fue la cosa hablemos un poco más del segundo tiempo ahí pasa lo que mencioné un poco ahora Nacional cuando se queda con 10 queda con el 4-4-1 ya no era un 4-4-2 era un 4-4-1 solamente con Duque arriba porque Dorland ya estaba jugando como extremo por derecha y Candelo había jugado a pasar de lateral había pasado a jugar de lateral por derecha en el lugar donde estaba Ediero Campo y con ese 4-4-1 Nacional se repliega un poco más durante media hora en el segundo tiempo y claro ahí se repite lo que ya les dije a Alianza le duele le duele cuando se le esconden porque ahí ya no puede aprovechar los espacios con la velocidad de Torres por derecha y de Angulo por izquierda ahí ya le toca empezar a elaborar un poco más y Alianza no es un equipo que elabore es un equipo más de juego directo de pelotas largas a ellos les gusta que Chunga se la entregue en corto a Colpa que se mete entre los dos centrales se abre Ospina por la derecha se abre Pedro Franco por la izquierda Colpa se mete entre los dos y Chunga descarga con cualquiera de los tres con Ospina con Franco con Colpa y cualquiera de ellos se recibe la pelota levanta la cabeza y puede que de pronto descargue con manjarrés ahí cortico o pelotas cruzadas cambios de orientación diagonales para los de siempre angulo por un lado y Torres por el otro eso les gusta a ellos pero como Nacional en el segundo tiempo con ese 4-4-1 estaba en un bloque bajo cerquita Chipi Chipi ahí le tocaba elaborar más y ahí ya no pudo ahí se complicó un montón Alianza tuvo un gol es cierto anulado también que fue un gol de Luis Miguel Angulo por offside fue un gol muy bien anulado los dos estuvieron bien anulados el del primer tiempo en Alianza y el del segundo tiempo también pero más allá de ese gol anulado a Luis Miguel Angulo no tuvo muchas más opciones la verdad tuvo otro rompimiento por ahí con Luis Miguel también por izquierda y tuvo un disparo de Titi Rodríguez que fue muy suave a las manos de Chipi Chipi Castillo no más que eso a Alianza le costó mucho en el segundo tiempo por esa razón por el simple hecho de que Nacional replegó un poco más y el verde en los últimos 10 minutos se animó porque Nacional vio que Alianza no tenía como ganar el partido y Alianza aparte de todo le dio un papayazo Nacional y fue que Uber Boder rompió el tribote de la mitad de la cancha justo al minuto 80 al minuto 79 sacó a Castillo y a Torres y a Colpa y entraron Mojica Costa y Flores pasó del 4-3-3 a un 4-2-3-1 y ya con el 4-2-3-1 no había tanta marca en la mitad de la cancha Nacional se da cuenta entonces que Alianza no puede romper no puede hacer el gol y que aparte de todo tiene menos marca entonces Nacional dice bueno estamos con 10 pero si vamos al frente algo podemos sacar y para mí en ese momento el que más se activa es Deosa Deosa comenzó a jugar un buen segundo tiempo para mí Chipichipi fue la figura Nacional el segundo fue Deosa Deosa comenzó a jugar un buen segundo tiempo comenzó a ir al frente y a encarar y a gambetear más de una vez en inferioridad numérica pero igual el chico se animaba con la zurda y comenzaba a ir para un lado para el otro filtraba algún pase bien dado y ahí es cuando Nacional adelantando el bloque consigue las dos acciones de gol que ya mencioné ahorita que son las acciones por las cuales la hinchada verdolaga probablemente se lamenta la de Dorland Pavón mano a mano que fue una gran jugada de Deosa Deosa rompió condujo condujo y cuando ya estaba en el área rival abrió para Dorland y Dorland tenía todo para patear no pateó controló se le fue larga bueno acabó sacándose al arquero y pateando sin ángulo y la otra que fue mucho más importante aún que fue esta jugada asociada en la cual Alianza se notaba que ya no tenía tanta marca porque ya el retroceso no estaba tan bien hecho y ahí Nacional combinó con Deosa combinó con Dorland Dorland abrió para Vanguero Vanguero desbordó por la izquierda mandó el pase de la muerte y el que no pudo empujarla fue Sebastián Gómez que la mandó por arriba le dio como muy abajo me parece si le hubiera dado a la altura que era la pelota esa pelota entraba así o así y Nacional sería casi casi finalista del fútbol colombiano pero bueno el fútbol se da de esta manera Autuori demoradito con los cambios y nada más hizo uno Brian Palacios por Jefferson Duque tenía gente en el banco es indiscutible pero Autuori con los cambios no sé es la cosa más rara del mundo el tipo a veces se demora en hacerlos a veces no los hace como ocurrió en este partido otras veces va y te mete un sistema diferente tácticamente hablando como hizo en Paraguay contra Olimpia o te mete jugadores distintos no sé raro Autuori es un poco impredecible el técnico de Nacional así se dio el partido muchachos no sé qué lectura le den ustedes por lo que pasó en el primer tiempo Nacional la sacó barata por lo que pasó en el segundo tiempo el que la sacó barata fue alianza la verdad llegamos al final suscríbanse al canal por favor de YouTube síganme en la cuenta de Facebook den un like a este video de igual forma por favor pues la persona que quiera puede donar un dólar para este canal a través de una plataforma que se llama Patreon lo pueden hacer en la sección de comentarios si lo hacen lo agradezco un montón o sea me refiero a que en la sección de comentarios está el link de esa plataforma tanto en YouTube como en Facebook ahí lo pueden encontrar hacen clic en ese link y los lleva a donde ustedes pueden donar ese dólar y obviamente lo agradecemos de todo corazón únanse al disco ordenación futbolera y sígueme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv gracias y nos vemos en una próxima ocasión